Entonces ya estamos viendo el cálculo estructural. Entonces aquí están las otras láminas. Esto es lo que se vuelve interesante. Aquí tenemos que dibujar cada una de estas traves. Por ejemplo, la T01. Bueno, vamos hablando de la principal o de las principales que son las del volado, ¿verdad? Las del volado que tenemos en la parte de atrás. Porque recordamos que tenemos sala comedor cocina en una sola pieza y tenemos esta trave T01, T101, es la que vuela y no queremos cerramiento, ¿verdad? Entonces fíjate qué interesante esta, me voy a quedar aquí. Fíjate qué interesante este esquema. Esto nos dice que esta es la losa. Entonces ya este esquema nos está diciendo que la trave va del lecho inferior de losa hacia arriba. Entonces no vamos a tener un cerramiento en este ventanal. Va a ser completamente limpio. Por lo tanto, esa trave, fíjense, 1.35 de alto por 15 centímetros de ancho. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque no. Fíjense, entonces está dividido por cimentación, zapatas y contratraves, estructura, muros de concreto, losa de planta baja, todo lo necesario para hacer la losa de la planta baja, losa de planta alta, losa de azotea. ¿Se fijan? Y al final te dice, toda la estructura te costó 905 mil pesos. La estructura, nada de albañilerías, solamente la estructura, ¿verdad? Y ya después te lo desglosa, ¿no? Por acero, fíjense, acero de refuerzo en cimentación del número 3, de 3 octavos, con todo lo necesario, 372 kilogramos, ¿verdad? 14 mil y tantos pesos. Traslapes, acarreos, armado, cimbra de madera y concreto. Te fijas cómo lo están dividiendo por el acero, por la cimbra y por el concreto. Este, ¿se aprendieron algo hoy jóvenes o qué? Yo creo que yo, Eduardo, no. Yo creo que Eduardo sabe. No sé, ¿alguna vez has hecho un presupuesto así de específico, Eduardo? En la escuela, sí. Pero en la vida real, no. En la vida real, no. No, en la vida real es otro boleto, o sea. Bueno, si estás haciendo algo, no hay vuelta atrás. No se te puede ir nada, ¿sí me entiendes? Ahorita, ahorita dije cosas, pero igual y se me fue algo, ¿sí me entiendes? Me acordé de la plantilla, de la compactación, de esto y del otro. No dije nada del relleno, ¿va? Todavía falta agregar el concepto del relleno, porque cuando tú cuelas la zapata, este es un bonus track, ¿no? Vamos a decir que tú tienes la excavación, ¿verdad? Cuelas la plantilla. Cuelas la plantilla. Arriba de la plantilla se pone el armado, ¿no? Ese armado va a tener ya después el colado, ¿no? Se cuela el concreto. Después se cuela el dado. Perdón, se cuela la columna. Entonces aquí vas a tener las varillas de la columna. Y se cuela la columna. Se cuela la columna. Entonces después de que se cuela la columna, hay que compactar. Hay que compactar en capas de 15 centímetros la tierra. Para llegar al nivel, ¿va? ¿Verdad? Entonces esa compactación tiene un costo y arriba pues las dalas de desplante, ¿no? Y ya después el muro, ¿no? El muro de bloc o de ladrillo. Y estas dalas, ¿no? Y se desplanta el muro, ¿no? Entonces son muchos conceptos, pues. Y no se te puede ir ninguno. Porque si se te va uno, todo el presupuesto está mal y va a haber pérdidas. Por eso, entre más exacto sea el volumen de todos los elementos, menos errores va a haber. Por eso hay que aprovechar Revit BIM que nos da los volúmenes. Que nos dice cuántos blocs de 11 por 14 por 28 caben en el muro que estamos haciendo. ¿Sí me entienden? Entonces, por ahí va el tema, Eduardo. Tenemos que hacer el pase de ingenierías. Tenemos que hacer el panel. Este es otro video, jóvenes, bienvenidos, porque seguimos compartiendo todo este tema de este cálculo estructural. Entonces, tenemos el cálculo estructural, tenemos el plano general. Que tenemos que hacer ahora, antes de hacer el presupuesto, primero que nada, tenemos que hacer el pase de la estructura al modelo arquitectónico. ¿Por qué es muy importante esto? Es muy importante porque aquí es cuando nos damos cuenta si hay algún error, si hay algún problema en relación al cálculo adaptado a la arquitectura. Si no hacemos este análisis, no nos vamos a dar cuenta si hay algún castillo que está botado, ¿verdad? Botado nos referimos a que está en otro paño de nuestro plano del muro de bloc o de ladrillo. Entonces, a nosotros no nos gusta que haya ninguna interrupción, ningún requiebre causado por la estructura en nuestra arquitectura. Entonces, Eduardo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que todas las columnas tienen el mismo espesor del muro, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ¿no? El K4. Fíjate, esto es muy importante. Aquí ya nos damos cuenta que todos los castillos tienen 15 centímetros de ancho. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una muy buena señal. Si tuvieran 20 centímetros, sería un problema. ¿Por qué? Porque el castillo de 20 centímetros sería más ancho que nuestro muro de bloc. Porque nuestro muro de bloc lo hacemos con bloc de jalcreto de 11 por 14 por 28. 11 centímetros, 14 centímetros y 28 centímetros. Nosotros lo colocamos, el bloc en tipo soga, que se le llama, perdón, aquí está mal, es 14 y este son 11. Ajá, de altura son 11. Entonces, los 14 centímetros es el soga. Esto es soga, esto es tizón o tesón, como se le dice acá, y esto es capuchino. Como nuestros blocs los pegamos a soga, el muro queda de 14 centímetros. Con los enjarres, el enjarre en promedio nos agarra 2 centímetros de cada lado. Por lo tanto, nuestro muro terminado es de 18 centímetros. Por eso, si el castillo fuera de 20 centímetros, tendríamos problemas porque siempre se vería un brinco, un salto en el plano de 2 centímetros cada que hay un castillo. Por eso, nosotros a nuestro calculista siempre le pedimos que el castillo lo haga de 15 centímetros para que cuando llegue el enjarre, el recubrimiento sea nomás un recubrimiento de 1,5, 1,5 de cada lado para que quede al mismo paño de nuestro muro de bloc. ¿Verdad? Entonces, por eso, esto es lo primero que tenemos que hacer. Verificar que todas las columnas, todos los castillos tengan 11 centímetros. Pero fíjense lo que pasa acá. ¿Qué pasa con esta? Ya tenemos una... Bueno, no, esta no es columna. Esta es la CT, ¿qué significa? Significa contratrave. Entonces, tenemos una contratrave que esta va en la cimentación, por lo tanto, no nos preocupa en esta parte, ¿verdad? Entonces, hay una contratrave de liga que va por abajo, como una zapata alargada. Pero hay que buscar elementos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, Eduardo, es hacer la estructura. Le podemos hacer, hay que hacer este ejercicio en SketchUp o dárselo a Rodrigo, ¿verdad? Ahorita tenemos practicantes. Entonces, se lo podríamos... O sea, lo puedes hacer tú, lo puede hacer Adriana o lo puede hacer alguien, ¿verdad? Hay que ver quién lo va a hacer. Que lo haga Adriana y que lo supervise Eduardo. Ok. Entonces, lo que yo quiero... Lo que yo quiero es que haga un modelo de SketchUp con la estructura, ¿verdad? Que haga en un grupo todos los elementos, todos los elementos estructurales. Separado, columnas de traves, ¿eh? Para yo poder prender y apagar las traves y las columnas por separado. Las columnas y los muros, ¿verdad? Y también, ¿sabes qué quiero? Las zapatas. Quiero que sean tres grupos. Grupo de zapatas, grupo de columnas y muros y grupo de traves o vigas, ¿verdad? De concreto. Entonces, para poder tener un modelo de SketchUp con toda la estructura, para darnos cuenta si hay algún problema, ¿verdad? Para darnos cuenta si hay algún error. Aquí ya viene la profundidad de las zapatas. Aquí dice... Fíjense. La zapata... Nos está marcando dos metros de profundidad con 95 centímetros. Entonces, aquí Eduardo está diciéndonos que hay un metro mínimo entre el nivel de piso terminado, ¿eh? Esto es piso terminado. Aquí ya incluye la loseta de porcelanato, ya incluye el mármol, ya incluye lo que sea. Hay un metro en el desplante de la columna, de la zapata, perdón, y el nivel de piso terminado. Pero además tenemos suelo cemento, ¿verdad? Nos está marcando 95 centímetros de suelo cemento compactado en capas para el desplante de la zapata. Entonces, a mí me interesa esta información estructuralmente de zapatas. No tanto, no... Digo, si hace el suelo cemento, pues qué mejor, ¿verdad? Hay que decirle que lo haga también para tener todo ya, todos los volúmenes, Eduardo. Porque también Sketchup nos da volúmenes. Entonces, si los hace con volúmenes de suelo cemento, pues estaría genial, ¿no? Entonces, hay que hacer esos elementos estructurales de todo para poder ver que no haya ningún problema, porque ya después vamos a ver las traves. Esto solamente... Aquí en el plano de cimentación, al parecer no hay problema porque todas las castillos traen 15 centímetros y no hay un elemento que nos interrumpa, ¿verdad? Pero vamos a ver... Fíjate, aquí ya estamos viendo que nos está pidiendo refuerzos, refuerzos en los muros, una varilla a cada tantos hiladas de blog, ¿te fijas? Una varilla del número 3 a cada dos hiladas. Es muy importante revisar eso. Entonces, lo que te quería decir, Eduardo, es que vamos a subcontratar, ¿ok? O sea, yo no quiero hacer ese presupuesto con el precio unitario de las zapatas porque yo quiero subcontratar toda la estructura. Entonces, necesitamos cotizar, necesitamos darle el cálculo estructural una vez que esté bien revisado, porque primero necesitamos revisarlo. Primero tenemos que hacer ese pase de información arquitectónica, ¿no? Con el cálculo. Entonces, ya estamos viendo el cálculo estructural. Entonces, aquí están las otras láminas, ¿verdad? Esto es lo que se vuelve interesante, ¿no? Aquí tenemos que dibujar cada una de estas traves. Por ejemplo, ¿no? La T01. Bueno, vamos hablando de la principal o de las principales, que son las del volado, ¿verdad? Las del volado que tenemos en la parte de atrás, porque recordamos que tenemos sala comedor cocina en una sola pieza y tenemos esta trave T01, T101, es la que vuela y no queremos cerramiento, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante esta, me voy a quedar aquí. Fíjate qué interesante este esquema. Esto nos dice que esta es la losa. Entonces, ya este esquema nos está diciendo que la trave va del lecho inferior de losa hacia arriba. Entonces, no vamos a tener un cerramiento en este ventanal. Va a ser completamente limpio. Por lo tanto, esa trave, fíjense, 1.35 de alto por 15 centímetros de ancho. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque no va a engrosar más, ¿verdad? De nuestro muro de la planta alta. Eso está muy bien. Y aquí nos está diciendo 4 varillas del número 6, lecho inferior, 4 varillas del número 5, lecho superior, y luego tiene 2 varillas del número 3 y 2 varillas del número 3 en el desarrollo de la altura de la trave. Y fíjense cuánto mide, 3.50, 3.50 de ancho, ¿no? Es todo esto. Y hay una intersección de otra trave que dice T110. Entonces, vamos a ver esa T110. Entonces, esa T110, si se fijan, mide lo mismo, ¿no? 1.35 y lo mismo de ancho, ¿no? 15 centímetros. ¿Por qué es muy importante que mida 15 centímetros? Porque tenemos el muro de la recámara del muro de la planta alta que divide las dos recámaras, ¿verdad? Entonces, si esa trave fuera más ancha, tendríamos un escalón otra vez, ¿no? Tendríamos un abultado en ese muro. Entonces, eso nos dice que está muy bien este elemento. Está calculado a conciencia, ¿no? Pero bueno, ese mismo ejercicio lo tenemos que hacer en todos los elementos para asegurarnos que no hay ningún problema, como nos ha pasado con otros calculistas, ¿verdad? Como el calculista de Casa Galería, como otros calculistas que no son de... ¿Mande? Casa Galería fue un tema. Sí, sí, hubo muchos cambios porque no respetaba, ¿no? Fíjense, la estructura de la losa, 25 centímetros, más 2 centímetros de recubrimiento abajo del enjarre, pero sin contar el hormigones y sin contar recubrimiento. Entonces, aquí todavía nos hace falta hormigones que se llevan de 5 a 7 centímetros y nos hace falta el contemplar qué tipo de piso vamos a tener aquí. Si es mármol de 1 centímetro, de 2 centímetros, o si es un porcelanato que tiene medio centímetro, más el pegapiso, otro medio centímetro, se vuelven por ahí un centímetro y medio. Entonces, la losa nos va a terminar midiendo 30 y... aquí son 27 más 5, 32 más 5, más 2 más, 35 centímetros, ¿no? Va a tener esta losa terminada, en teoría, dependiendo los acabados, ¿no? Entonces, ese ejercicio lo tenemos que hacer, ¿no? Y lo mismo las columnas, verificar que tengan todos esos mismos 15 centímetros, darnos... analizar si no tenemos distintos alturas de losa, si todas las losas son iguales, o tenemos unas más anchas o más altas, porque si una es más ancha, imagínense que nos demos cuenta que había otra losa más ancha, o menos ancha, tendríamos que estar contemplando plafones, ¿verdad? O sea, tendríamos que estar contemplando un plafón para llegar al mismo nivel de losa. Entonces, todo eso es lo que tenemos que verificar, ¿no? O sea, tenemos que verificar haciendo el pase de las ingenierías, del cálculo estructural, a la arquitectura, ¿no? Para estar seguros que todo lo tenemos contemplado y todo forma parte del mismo, del mismo diseño arquitectónico, ¿no? Tanto estructura. Muy bien. Entonces, Eduardo, ¿cómo ves? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, una vez que tengamos ese modelo, de todas maneras, por favor, hay que pasarle este cálculo estructural, hay que subirlo a la carpeta, y hay que pasárselo a nuestro querido Rodrigo, para que haga el ejercicio en Revit, él, por favor. Quiero hacer ese pase en Revit, porque va a ser la primera vez que lo hagamos, ¿saben? En BIM. Entonces, nos va a ser, ¿mande? ¿Maneja BIM, Rodrigo? Él maneja BIM, es correcto. Entonces, va a ser muy interesante verlo, porque eso también nos va a dar mucha más certeza de cuánto volumen de concreto se va a generar para cuando estemos cotizando, porque les digo, este cálculo, una vez que lo revisemos y que ya esté aprobado, se lo vamos a enviar a nuestros contratistas, se los vamos a enviar, pues, a Félix, se lo vamos a enviar a los que, a los, a los ingenieros que nos hicieron a Jijic y a los otros con los que cotizamos, ¿te acuerdas, Eduardo? Sí. Entonces, se los vamos a enviar a ellos y hay que buscar unos más, hay que tener tres o cuatro cotizaciones de la estructura para estar seguros con quién nos vamos a ir. Entonces, vamos a subcontratar la estructura, vamos a subcontratar zapatas, columnas, losas. Entonces, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Nos van a quedar castillos sencillos, los caseros, esos no los van a hacer ellos, los más sencillitos, los armex, esos los vamos a anclar nosotros, los caseros, pero todos los castillos anchos, los grandes, todos estos, o sea, K4, K3, K2, K1, incluso, podríamos cotizar de una vez, Eduardo, que coticen todos, que ellos anclen todos, todos los castillos los hagan ellos. Nosotros no más vamos a cotizar albañilerías, vamos a hacer muros, ¿verdad? Vamos a pegar muros, pero no vamos a colar nada, nada vamos a colar. Entonces, para nuestro presupuesto, cotizar perfectamente todas las albañilerías, pues, ellos, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden que ellos no, ellos no hacen excavaciones, ellos nosotros tenemos que darles las zapatas ya abiertas, ¿no? Ya el espacio para que ellos no más lleguen y sienten. Ellos tampoco cuelan parrí, ellos tampoco cuelan las, las, ¿cómo les llamamos? La, no es la parrilla, la plantilla. Ellos no hacen plantillas. Entonces, las albañilerías, nosotros tenemos que contemplar, contemplar la plantilla. Ellos, ellos nos piden esto, ¿no? Ellos nos piden llegar y que ya esté abierto esto, que ya está abierto, ya está abierto el terreno y que ya esté la plantilla de cinco centímetros. Ellos es lo que necesitan para ellos llegar y muy rápidamente ellos arman y cimbran y cuelan casi, casi, ¿no? El mismo día. Entonces, ellos llegan, ponen su parrilla, cimbran, cimbran y cuelan, ¿no? Lo llenan. Y ya después arman las, las columnas, las cimbran, está armado la columna, cimbrada y la cuelan. ¿No? Entonces, por eso, nosotros vamos a, a mandarles a ellos para que nos coticen eso, ¿no? Que nos coticen todo el armado y, eh, habilitado, armado, colado de todos los elementos estructurales. Nosotros nos vamos a encargar solamente de elementos sencillos como caseros y, eh, las dalas de desplante, eso sí, las cadenas de desplante, esas las hacemos nosotros porque se hacen en Armex o se hacen con varillas de, de tres octavos, muy sencillas. Eh, pero toda la estructura la quiero subcontratar. Eh, y eso nos va a ser algo muy sencillo para el presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos nos van a mandar un presupuesto, ¿verdad? Como los que nos hicieron en Ajijic, que nos van a decir toda la estructura de su casa sin albañilerías, nos van a decir cimentación, cuesta tanto, ¿no? Es más, la tenemos aquí en alguna carpeta, ¿no? Fíjense, el proyecto Lozas. Aquí, fíjense, ahora estamos viendo un presupuesto para, para, para el armado, el colado y todo lo necesario para la estructura de la casa de Ajijic. Entonces, está dividido por, por etapas, cimentación, qué buenos videos, jóvenes, deberían de agradecerlo con un like, un compartir, activar sus campanitas, eh, por favor, esta es la nueva universidad, esto no se lo van a decir en ningún otro lado, ninguno. Fíjense, entonces, está dividido por cimentación, zapatas y contratraves, estructura, muros de concreto, losa de planta baja, todo lo necesario para hacer la losa de la planta baja, losa de planta alta, losa de azotea, ¿se fijan? y al final te dice, toda la estructura te costó 905 mil pesos, la estructura, nada de albañilerías, solamente la estructura, ¿verdad? Y ya después te lo desglosa, ¿no? Por acero, fíjense, acero de refuerzo en cimentación del número 3, de 3 octavos, con todo lo necesario, 372 kilogramos, ¿verdad? 14 mil y tantos pesos, traslapes, acarreos, armado, simbra de madera y concreto, te fijas cómo lo están dividiendo por el acero, por la simbra y por el concreto, o sea, aquí no te están incluyendo la excavación, ni te están incluyendo, ni te están incluyendo la compactación, ni el suelo cemento, solamente te están incluyendo llegar, armarte la zapata con acero, simbrarla y colarla, eso es lo que están incluyendo ahí, ¿no? La estructura, muros de concreto, te incluyen otra vez, el acero, el acero del muro de concreto, la simbra del muro de concreto, el acero por kilos, es muy importante, el acero se mide en kilos, ¿cuántos kilos debería del número 3 octavos y cuántos kilos debería del número 5 del 5 octavos, ¿no? Porque al final el kilo de acero tiene un costo, ahorita no sé en cuánto anda, si en 11 pesos o en 15 pesos por kilo, entonces ellos lo calculan más rápido, ¿cuántos kilos son? ¿por cuánto nos dejan el kilo? Y órale, ¿no? Eso te da 42 mil pesos el acero de ese muro de concreto. Después, la simbra, 64 metros cuadrados de simbra, porque la simbra se mide en metros cuadrados y ahí está el costo, ¿no? Y después, el concreto, otra vez, te especifican cuál es la resistencia del concreto, que esto es muy importante, porque el concreto cuesta distinto si es resistencia FC200 o 150 o 350, es distinto el costo del metro cúbico de concreto. Te dice bombeable, o sea, que te están bombeando, ¿no? Con una pluma, la resistencia 28 días, el tamaño del agregado, de la grava, el revenimiento, ¿no? ¿Cuánto te baja? Si lo quieres muy fluido, si lo quieres más, 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 pesado, ¿no? Más grumoso, más cargado de grava, para zapatas, contratraves, dados y muros de cimentación. Incluye, fíjense, vibrado, curado, o sea, que ellos lo van a ir a curar, lo van a estar mojando, a carreos, a una primera estación de 20 metros. Esto es muy importante también, porque si está más lejos que 20 metros la loza, más 20, más lejos de 20 metros de la banqueta, ¿no? Vamos a decir que la pluma, el camión, el trompo, está con la pluma, ellos no van a llegar más de 20 metros. Si tú quieres colar, como en Ajijí, que está más de 20 metros, te van a andar cobrando un extra, ¿eh? Por la extensión de esa pluma, o por llevarte el colado de aquí para allá, porque ellos te van a dejar el concreto acá, pero después vas a tener que, con personas, van a tener que agarrar botes y estar acarreándolos poco a poco, ¿verdad? Eso no te lo incluyen. ¿Vale? Entonces, vamos viendo, la cimbra metálica para ese muro de concreto, porque este se coló con charola, estos metros cuadrados, aligerante para la loza, que son, nosotros siempre hacemos losas ligeras, y a veces aligeramos con casetones de poliestireno, o a veces aligeramos con bloc. Aquí, en esta loza de Ajijic, se aligeró con bloc de jalcreto. Entonces, ese sería otro tema, Eduardo. Ya, ya Ajijic, perdón, Punto Sur se cotizó con la loza aligerada de casetón de poliestireno, que te voy a decir una cosa, debimos haberle dicho a Félix que la cotizara con aligerante de bloc, porque luego ya están, siempre que se agrieta, ¿verdad? Y que no sé qué, y ahí andan con sus cosas. Pero bueno, también hay que decirlo, sale más barata la estructura porque tiene que resistir menos peso, ¿verdad? Pero bueno, se agrega el costo de ese aligerante que es bloc, hueco, que eso es en metros cúbicos. Metros cúbicos, la malla electrosoldada que va arriba de la loza, la dala de coronación para el muro de concreto y el acero de refuerzo. Entonces, es muy interesante cómo toda esa loza de la planta baja, 436 mil pesos, ¿verdad? Y así, la loza de la planta alta y al final la loza de las azoteas. Pero de esta manera, cuando estemos haciendo nosotros el presupuesto, vamos a agregar esto, donde ya sabemos que toda la estructura nos cuesta 900 mil pesos. A estos 900 mil pesos hay que agregar albañilerías, ¿verdad? De albañilerías van a ser, no sé, 350 mil pesos. Entonces, nosotros ya sabemos que la estructura de la casa completa nos sale 905 mil pesos más 305 mil pesos, ¿no? No sé, un millón 250 mil pesos. A esto hay que agregarle fontanería, electricidad, pisos, herrerías, todo lo demás que ya sabemos. Pero al menos ya tenemos un costo fijo de cuánto cuesta la estructura y a mí me gusta mucho trabajarlo así porque ya tienes un costo fijo, ¿no? Ya no tienes ningún margen de error que si calculaste mal la varilla, que si se te fue el herrero y que tienes que contratar a otro que te cobró más caro. Tú ya tienes costos, precio alzado, ¿no? Tú ya sabes que toda la estructura te va a costar tanto. Entonces, así quiero cotizar punto sur por contratos, ¿no? Entonces, el contrato de la estructura es uno muy importante. Ya después vamos a cotizar lo mismo fontanería y electricidad y el contrato que vamos a hacer con el maestro de obra que va a ser solamente albañilerías que va a ser por metro cuadrado. Él nos dice, yo te cobro arquitecto 1,350 por metro cuadrado y te incluyo todo el blog, todo el pegado del blog, te incluyo el colado de las dalas, te incluyo el enjarre, te incluyo los firmes, te incluyo, te entrego yo la casa en obra gris, pero lo que no incluye es el costo de 1,350 pesos son las estructuras. Esto no va ahí. Por eso es muy importante porque nosotros podemos hacer algo muy genérico. 1,350 por metros cuadrados de construcción, ¿cuánto es? 1,350 por ¿cuántos metros cuadrados tenemos? 175 ¿tenemos 100, Eduardo? 72 172 fíjense 172 metros por 1,350 pesos aproximadamente son 232 mil pesos 232 mil pesos albañilerías 232 mil pesos más vamos a decir lo que sacamos aquí en general 1,250 mil pesos estructura toda la estructura de la casa eso nos da 1,482 mil pesos 1,482 mil pesos y ya sabemos que ya está la casa levantada estructura albañilería enjarrada ¿verdad? completamente con su ladrillo de azotea y todo obviamente todos los demás gastos hay que sumarlos ¿verdad? porque esto solamente es mano de obra esto no es material a ellos hay que traerles el bloc a ellos hay que traerles el ladrillo de azotea hay que traerles el cemento hay que traerles la arena hay que traerles todo esto es solamente mano de obra entonces en nuestro presupuesto pues tenemos que ir agregando todo eso ¿verdad? hay que agregar materiales de albañilería hay que agregar herrerías hay que agregar fontanería y electricidad hay que agregar ventanerías hay que agregar carpinterías hay que agregar puertas separado o cocina por separado jardinerías hay que agregar luminarias y accesorios hay que agregar todo por separado a nuestro concepto entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer en Punto Sur para poder llegar a un costo exacto y poderle decir al cliente la casa te cuesta dos millones de pesos obviamente le tenemos que agregar un costo de protección porque ojo para todos los que nos están viendo dar un precio alzado es un riesgo ¿saben? es un riesgo que está asumiendo el contratista y los riesgos hay que minimizarlos para minimizar el riesgo hay que agregar un porcentaje de protección entonces después de que terminamos el presupuesto y que ya le agregamos todo le tenemos que sumar un 10% o un 15% para protegernos ¿saben? o sea para nosotros poderle decir al cliente cliente tú si me das dos millones y medio en 10 pagos o en 8 pagos y yo te entrego tu casa con este catálogo de conceptos con este modelo de piso con este modelo de cocina con este modelo de ventanas con este modelo de mueble de baño yo te tengo que agregar un costo del 10 al 15 o al 20 dependiendo qué tan exacto sea nuestro presupuesto para poder nosotros decirle al cliente yo me encargo yo te entrego las llaves si tú me das estos dos millones y medio entonces por eso es obligatorio protegernos ¿sabes? tenemos que tener un costo tenemos que tener un margen de error porque si llega la pandemia porque si Trump se pelea con México y sube el dólar y a mitad de la obra el acero sube y a mitad de la obra alguien se accidentó y el seguro social nosotros tenemos que así como ahorita ¿sabes? o sea ahorita el dólar subió estamos construyendo estamos construyendo Natura y Bonsai y a mitad de la obra el dólar creció un 30% no sé si dieron cuenta pasó de 17.90 a 25 pesos en un momento y nosotros como al cliente le dimos un costo por precio alzado de la estructura de obra gris nosotros no podemos decirle al cliente no es que subió el dólar no se puede o sea al cliente se le dio un presupuesto y se le tiene que respetar ese presupuesto nosotros tenemos que sacrificar tener pérdidas o hacer recortes o lo que sea pero como le dimos ese precio alzado tenemos que asumir por eso es muy importante sobrarnos cuando uno dé precio alzado se tiene que sobrar ni modo es más caro el precio alzado el cliente lo tiene que entender si el cliente quiere una seguridad de que va a saber cuánto le cuesta su casa desde el principio él tiene que asumir que le va a costar más cara ¿por qué? porque ya está pagando por esa seguridad de conocer cuánto le costó el coche desde el principio se entiende Marcela se entiende Eduardo se entiende jóvenes que me están viendo porque si no le damos precio alzado le quitamos ese porcentaje extra y ahí nos vamos por supervisión de obra ¿verdad? ahora fue tanto ahora fue tanto te cobro tanto te cobro tanto y si hay un problema si sube el dólar si es la pandemia ni modo cliente tú tienes que pagarlo porque no nos contrataste precio alzado ¿están de acuerdo conmigo? entonces jóvenes pues resumiendo eso es lo que tenemos que hacer Eduardo primero hacer el pase de ingenierías después mandarlas a cotizar la estructura y después empezar a cotizar bueno a la par tenemos que estar haciendo el ejecutivo para saber las medidas de las ventanas diseños de clóset carpinterías puertas cerrerías iluminación porque no tenemos proyecto no tenemos todavía proyecto de iluminación de punto sur entonces por favor ese es otro para ti ese sí lo tienes que hacer tú mejor que que Rodrigo empiece a hacer el modelo BIM de esto y tú ponte a hacer el diseño de la iluminación tú ya conoces mi criterio entonces hazte un criterio y lo revisamos y al mismo tiempo pues coordina con todos los demás que estén haciendo los modelos 3D y todo esto como vemos jóvenes muchísimas gracias por el video por ver el video suscribirse aprendan con nosotros compártelo para que la educación llegue a más personas soy Cota Paredes nos vemos muy pronto Música Gracias por ver el video.